FUERTE DESTRUCCIÓN CULTIA ROCK ENTIMENTAL Ven a ver cómo se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera Traigo el mojoc, las uñas negras, cadenas y pulsera Nos vamos pa'l top y metal con camisa negra y las botas domingueras A mover la cabeza al ritmo del heavy metal Iron Maiden Halloween No bailan con mucho swing Judas Priest Metallica Vente negra para acá Mociando, mociando, mociando Querubines negros El molocotongo Todo el mundo se contagia del saborcito de este ritmo metalero Con los kingheads y punks bailando al compás de los molleros Puñetas y pataditas así se baila este metal santunguero Moviendo la cabeza al ritmo del heavy metal Baila Marily Manson Ay que ritmo vacilón Oh Dios, Borne es el rey Mira aquí está tu mame Flau 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 Flau